Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, esta vida, hombre, este devenir de los tiempos, esta aplicación que nosotros los seres humanos realizamos diariamente apoyándonos en esa gran capacidad cognoscitiva que el Supremo Creador nos dotó. Y nos gusta, nos gusta en forma continua y continuada, polemizar, discutir, llevar a cabo una serie de interacciones con los demás integrantes de nuestra sociedad que nos rodea. En esas interacciones pueden suceder varias cosas. Hablemos el día de hoy de dos nada más, la certidumbre y la duda. Muchas personas hablan mucho, mucho de la belleza de la certidumbre. Dicen, afirman que la certidumbre es tan bonita que no hay otra cosa más bella que tener la certeza, la certidumbre de cualquier concepto, de cualquier cosa. Al parecer, estas gentes, estas personas, ignoran la belleza sutil de la duda. Amigas, amigos, creer, creer en una cosa, en un concepto, en una persona, creer, creer, es muy monótono, guarda mucha, mucha monotonía. Y sin embargo, la duda, la duda, la duda es apasionante. ¿Por qué es apasionante la duda? Porque nos mantiene así, abiertos, con chispa, de saber si aquella duda, amigas, amigos, es en un momento dado, una situación que pueda, que pueda ser resuelta, que podamos atenderla, que podamos en un momento dado, darle una solución. Por ello, amigas, amigos, no atender nada más la belleza, la belleza sutil de la certidumbre, sino también estar siempre, con la belleza apasionante, sumamente apasionante, de la duda. En esa medida, amigas, amigos, nuestra vida se tornará un tanto cuanto más apasionante. Es como cuando a un taco le agregamos picantito. Eso, eso genera emoción, genera una chispa de vida.